Muy bien, vamos a seguir entonces con cómo resuelvo la necrosis postraumática del cóndilo humeral. En primer lugar, pues quiero contarles que este es un problema, que es un problema grave. Afortunadamente no es tan frecuente como de lo que venimos hablando, es decir, entre tener un montaje inveterado y tener una necrosis del cóndilo, afortunadamente las necrosis del cóndilo son menos. Sin embargo, pues es un problema difícil solución, no hay mayor cosa tampoco en la literatura que nos ayude a decir, entonces les voy a contar un poco de qué es lo que hacemos en mi hospital con esto. ¿Por qué es importante la lesión? Básicamente porque es una lesión que es en la mayoría de casos hiatrogénica, es decir, la mayoría de pacientes que tienen la fractura inicial del cóndilo, no tienen la pérdida completa de la vascularidad para hacer la necrosis. Pero cuando nosotros entramos a tratar de arreglar esa fractura y no es fácil reducirla, lo que probablemente nos ha pasado a todos, ahí es cuando empiezan a aparecer los problemas. Entonces, es hiatrogénica porque pocas veces la fractura inicial pues produce el arrancamiento de la vascularidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Voy a tratar de hacerles un repaso rápido por los tipos de fractura porque es importante tener claro cuáles son los tipos de fractura peligrosos para esta lesión y en ese sentido pues reconocer los peligros de la disección posterior. Y finalmente les voy a hablar de las dos técnicas que venimos utilizando en mi hospital cuando aparece el problema. En cuanto a la anatomía del húmero distal, esto es simplemente como para circunscribir nuevamente la charla y ponernos todos en contexto de lo que vamos a hablar. En general pues cóndilo hay uno solo, es decir, el cóndilo interno realmente hace referencia a esa latróclea, aunque en algunas partes se le dice cóndilo medial, lo cual quiere decir que para esta charla vamos a hablar única y exclusivamente de cóndilo lateral, ¿sí? Que es cóndilo en general, punto. Entonces del cóndilo hay dos tipos de fractura que son la Milch 1 y Milch 2. De estas, esta es la que en general produce más problemas. Perdón, Milch 1 en general no sé el tipo de trauma que la produce y el tipo de lesión no hace que la fractura se desplace lo suficiente como para que se produzca una lesión grave de la vasculatura. Y ya les voy a mostrar por qué, porque en la clasificación de Song, que no sé si la recuerden que es tipo 1 donde no está completa la fractura, tipo 2 donde ya hay un desplazamiento parcial y finalmente la tipo 3 que es la del problema. Entonces, circunscribirnos nuevamente nuestro problema, esta es la fractura a la que hay que tenerle miedo, ¿sí? O sea, Milch 2, Song 3 es esta en la cual de alguna manera la lesión hace que el fragmento de hueso no solamente se salga de su anatomía normal, sino que se rote, que es el problema con el que uno se encuentra, que uno abre el codo y uno no se da cuenta de qué va con qué, ¿sí? Uno no sabe qué punta exactamente va con qué cosa porque está completamente rotado muchas veces, 90 y a veces más de 90. Bueno, entonces estas son las fracturas que realmente son las de nuestro problema. Nosotros le decimos a esta fractura que es como si se escupiera ese pedazo del codo de una manera grosera y brusca, ¿sí? Y eso es lo que pasa con este tipo de lesión. Entonces, el fragmento es expulsado del codo y está muy rotado. Fíjense que la superficie articular aquí viene realmente como en este sitio y les coloco este diagrama en vez de una fotoclínica porque cuando uno ve la radiografía realmente no tiene ni idea para dónde fue que cogí ese fragmento hasta que uno lo abre y ve realmente qué es lo que concuerda con superficie articular. Y esta es una fractura que no es fácil, no es una fractura a la que les sugiero que entren a medianoche a tratar de reparar, sino es una fractura a la que uno tiene que entrar desayunado después de ir al baño, ¿sí? Y tranquilo para poder resolverla de una manera adecuada, ¿sí? Porque aquí ya mis amigos chilenos me estrenaron en estos días y es importante entrar a esta fractura bien descansadito. Y entonces empieza la disección, ¿sí? La disección de esto es a lo que hay que tenerle miedo y es un poco a lo que vamos a hablar. En cuanto a la vascularidad, pues entonces les quería contar que hay dos trabajos relevantes. No me había tomado nunca el trabajo juicioso de revisar quién había hablado de vascularidad del cóndilo, pero pues este es un curso avanzado de complicaciones. Entonces les voy a contar lo que encontré. Encontré un trabajo muy interesante del 59, de 230 páginas del Dr. Haraldson. Nunca entendí cómo alguien puede hablar de la vasculatura del cóndilo en 230 páginas, hasta que me tomé el trabajo de revisarlo. Entonces, bueno, está ese trabajo y después hay un trabajo resumido que es el del Dr. Kimball del 2007, donde en cinco páginas hace el resumen ejecutivo. Lo que les quería contar básicamente es que la vascularidad no va cambiando, eso es lo que encontraron en los trabajos desde que el niño y el adulto, digamos, que se hacen los estudios con radioisótopos en el segundo trabajo y en el primero pues con disección anatómica e inyección vascular, ¿sí? Y entonces no hay mayores cambios. Y lo que les quería contar es que hay unas arterias medianas y unas pequeñas que entran al cóndilo lateral. Y entonces, dependiendo del número de pacientes, yo me tomé el trabajo de darle a las arterias medianas dos puntos y a las pequeñas un punto, para contarles en resumen que el 63% de la vasculatura viene de atrás, ¿sí? El 63% es posterior, el 37% es anterior. En mi práctica, cuando yo entraba hasta antes de hacerles esta charla el día de hoy, lo que hacía era una disección anterior grande para poder ver hasta el otro lado y trataba de colocar al otro lado un Hohmann pequeño para poder ver bien la superficie articular y de esa manera guiar mi reducción. Y era, no tal vez descuidado, pero digamos que no le ponía mucha atención a la cápsula en la parte anterior y al periósteo en la parte anterior. Fíjense que el 40%, es decir, casi el 50% realmente de la vasculatura va por la parte anterior. Esa parte de la vasculatura está arrancada casi siempre, porque el fragmento al irse hacia el lado y hacia afuera y al rotarse se arranca todo ese periósteo y toda esa parte de cápsula anterior. Sin embargo, si ven algún remanente de la cápsula que esté ahí y no es necesario que lo quiten para mejorar su disección o su visión, mi consejo a partir de hoy y mi consejo para mí mismo también es no quitarla. Bueno, porque fíjense que hay una parte importante de la vascularidad que también viene por anterior y sobre todo viene desde la parte más proximal, que era lo que les quería mostrar con esta imagen de acá. Muy bien, complicaciones entonces de esta fractura. Hay un montón y les traigo la lista de complicaciones simplemente para que se den cuenta que la necrosis es solamente una de las posibles complicaciones de las lesiones del cóndine. ¿Sí? Sobrecrecimiento u oslofitos súper frecuente, está directamente relacionada con lo brusco de la disección o con lo grotesco de la disección. Entonces hasta el 75% de los casos, cúbito o aro, hasta en el 40% de los casos, cúbito o algo mucho más rara y está asociada cuando la fractura no pega y entonces pues el cobalt no tener ningún estabilizador, pues entonces empieza a ir en valgo al no tener nada que lo pare desde el punto de vista óseo en la parte lateral. Más complicaciones, deformidad en cola de pescado, mucho menos frecuente, pero también nos encontramos una que otra. ¿Sí? Y finalmente aparecen presentaciones tardías de la lesión del cóndino. Y aquí les traigo este dibujito de este tipo tratando de parar el tiempo porque las lesiones que más se asocian a necrosis de cóndino lateral son las lesiones tardías que van a disecciones amplias para poder tratar de hacer la reducción. Es decir, el paciente que llega a urgencias con una lesión de cóndino hoy, que se fracturó ayer y yo lo opero, tiene una probabilidad de necrosis mucho menor al paciente que me llega cinco semanas después. Y ese es el marco. Cinco semanas, menos de cinco semanas, esto está estudiado en este artículo, aquí les dejé la referencia. Cuando el paciente tiene menos de cinco semanas, la probabilidad de que le dé necrosis no es tan alta como después de que pasan doce semanas. En mi entender y en mi experiencia con este tipo de lesiones, lo que pasa cuando un paciente tiene más de tres meses con una fractura inveterada de cóndino lateral es que eso está pegado. Y no solamente está pegado, sino que no es claro qué es hueso original del paciente y qué es hueso que hace parte del callo óseo de curación del paciente. Y en ese orden de ideas uno no sabe hasta dónde quitar y hasta dónde hacer la disección. Y creo que ahí es donde está el problema. Y creo que esto no solamente necesita entrar después de ir al baño y desayunado, sino también entrar idealmente con un amigo. Entonces, a escóndilos inveterados en general ya no entro solo, sino entro con mi amigo cirujano de mano y lo programo con él en general cuando podemos operar juntos. Bueno, no hay ningún afán. Ya pasaron tres meses, una semana más, dos semanas más. Prefiero esperar eso y entrar acompañado a entrar solo a hacer esta lesión. ¿Qué tan frecuente es la necrosis? Encontré un solo trabajo al respecto, que es este trabajo publicado en el 2012, donde habla de 22 casos crónicos. Crónicos para ellos son más de cuatro semanas. Y encontraron un solo caso de necrosis con infección. Si ponemos esto en porcentajes, estaríamos hablando de más o menos el 5% de necrosis. Y es el único número que les puedo presentar en cuanto a porcentaje real de casos de necrosis. Bien. Necrosis en manejo conservador se puede presentar. Eso quiere decir que no siempre es hiatrogénica. Este es un reporte de caso. Simplemente se los traía ahí como una cosa interesante. Y en cuanto a opciones de tratamiento, han venido cambiando en mi hospital. Hasta antes de tener a mi nuevo cirujano de mano, lo que hacíamos con este tipo de lesiones era que hacíamos una reducción abierta y lo injertábamos. Eso era lo que hacíamos porque muchas veces la necrosis se asocia de una consolidación parcial o de una no unión. Y lo que hacemos, esto es un caso de este trabajo, pero pues les cuento que eso era lo que hacíamos. Y lo que hacemos en este momento, lo que hago en este momento con mi cirujano de mano, que es el doctor Romero, que es además un gran amigo mío, es que les hacemos un cóndilo femoral vascularizado. Este es un caso nuestro. Entonces lo que hacemos es que hacemos una reducción abierta, le hacemos al paciente una disección al cóndilo de la rodilla. Esta es una rodilla. Sacamos un fragmento de cóndilo, dependiendo de lo grande que lo necesitemos. Y eso lo terminamos pegando, haciendo una anastomosis o una perforante que se encuentra en la cara anterolateral. Y en general no es tan difícil de hacer como suena. Y me parece que es una muy buena opción. Los pacientes que tenemos hasta ahora, que son cuatro pacientes, van muy bien. Eso es. Entonces, ahí está el cóndilo, ahí está el cóndilo vascularizado y aquí está la solución del caso, de este caso, que pues no se veía nada fácil. Después no es que se vea bonito, pero por lo menos ya está consolidado. Paciente asintomático, asintomático con bloqueo obviamente parcial de la pronosupinación, no completa ni flexostención, no hace flexostención completa, pero ya no le duele y puede hacer su vida y puede hacer su ABC. Conclusiones. Necrosis del cóndilo es hiatrogénica casi siempre. Sin embargo, tengan en la cabeza que se puede presentar de manera aislada, como en el reporte de caso que les mostré. Tenga cuidado con la vasculatura, no solamente con la posterior. Recuerden que la vasculatura anterior es hasta el 37% de la vasculatura, según los estudios que les mostré. Evite la necrosis hasta donde pueda. Eso quiere decir, trate de mantenerse lo más corto con su disección que pueda para mantener una reducción que sea razonable. Y si usted ya tiene la necrosis, sus opciones son o un colgajo vascularizado o injertos por un riesgo de una unión secundaria. Muchas gracias. 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 Gracias.